Bueno pues vamos a darle sabrosa, ahí tenemos los puestos, las cantinas, vamos a chupar hasta acabarla, que bonitas luces, ingeniero Vamos a chingarnos otro de los temas de lo nuevo nuevo que nos han mandado para trabajarlo en la cabina de sonido de Chelsea Algo que se llama la cumbia de los grandes para bailar y gozar en este bonito evento, vamos a bailar Chelsea Escúchala Báilala, gózala Vamos a bailar esta hermosa melodía, se llama la cumbia de los grandes para mi carnalito el Rudy y el TNT Y famoso Rudy Y el Michael TNT Oh my God Mira que sabor Kenzie, Kenzie, Kenzie Esa noche cumbia Estreno Y exclusivo Pal Charguir Los niños blazer Los chicos arte El almircito famoso ASL Mira que sabor Es un éxito más Una cumbia Los niños y famosos de cargo Era que sabor Guitarras Todas mis guitarritas Todas mis guitarritas Y cumbia sabrosa Ni cumbia sabrosa Cumbia Güero Tambores Mira que sabor Echarle sabroso Sabor, sabor, sabor Y nuevamente Baila la goza Mi cumbia sabrosa Mi bonita cumbia Sabrosa Mira que sabor ¡Qué bonita cumbia! Porque seguimos haciendo éxitos Con mi carnal y famoso Javi Hasta aquí va Guerrero ¡Guitarras! ¡Guitarras! ¡G Day! ¡G Llegas! ¡GannZ! ¡GannZ! Bailale sabroso ¡GannZ! 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 Cumbia, sabor, baila, goza, baila, goza, y cumbia sabrosa Y este es, el sabor y sabor, ¿de quién? Más allá, ¡ay Dios mío! Chuladas, sí señores